¡Suscríbete al canal! 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 Colombia, él es Juanfra Matamala, Hernán Arcilio, Jorge Núñez, Joque Núñez, Gabriela Gacitúa, Hernán Arcilio, Jorge Núñez, Gabriela Gacitúa, Hernán Arcilio, Jorge Núñez, Gabriela Gacitúa, no puede ser que no he encontrado todas las palabras y en esa noche no dije nada. Y arriba el público rojo, Matías Falcón. En vivo y en directo para todo Chile y el mundo a través de la señal internacional TV Chile. Marlon Pérez, Juan Ángel Mallorca. ¡Pero qué ritmo! ¡Vamos! Alan Caniuma. Sigue los éxitos en este 21 de mayo, Día de las Glorias Navales, en vivo y en directo con el mix musical de Rojo, El Color del Talento. Saludando a todo Chile en este día feriado. ¡Sí! Latino... Latiana Fernández. Nicole Hernández. Y... ...como baila el público... ... reconcile... Abreci Cousteau... Tú quieres Juca, pásamelo 20 Tú quieres Juca, pásamelo 20 Tú quieres Juca, pásamelo 20 Hermana Rocío Te voy a romper los dientes Tú quieres Juca, pásamelo 20 Tú quieres Juca, pásamelo 20 Tú quieres Juca, pásamelo 20 Sí, sí, sí Te voy a romper los dientes Seguimos Con nosotros Millara y Maguión Y María Fulmina Pérez Mi corazón es en Havana, una, una Él me llevó a volver a ir La, 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 la Mi corazón es en Havana Mi corazón es en Havana Havana, una, una Quiero ir a buscarme y ahí lo sé Me dejó a poner tantas Ahí yo estuve No puedes soltarme, no seas tan cruel Dígame, nena, ya Mi mamá me dice que malo es él He got me feeling like Uh, 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 uh Lo supe en un segundo Él cambiaría mi mundo Got me feeling like, uh, 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 uh And then I have to tell him I have to go Oh, na, 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 na Havana, una, na Hello, my heart is in Havana, una, na He took me back to Israel La, 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 na, na, na Hello, my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, una, una, na Oh, na, 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 na Take me back, 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 back Oh, na, na, na Havana, una, na Hello, my heart is in Havana Oh, na, na, na He took me back to Israel La, 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 na, na, na Hello, my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, una, na Millara y Mandiota María Jimena Pereira Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh My heart is in Havana Havana, una, na Tremendo mix musical aquí en rojo El color de talento El aplauso para los 22 corazones Que están en este escenario A nuestra coach María Jimena Pereira Y muy buenas tardes Buenas noches Jaime Dabañino ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alvarito? Muy bien, muy contento ¿Al abordaje? Sí Por favor, cuéntenle a nuestro público ¿Qué es lo que pasa hoy? Bueno Este lunes en rojo El color del talento Hoy día es un día muy importante Para todo el público Porque hoy dos cantantes Y dos bailarines Pasarán a la temida capilla Por calificación del jurado Y también de ustedes El público de rojo Porque esto es Lunes De presentación y amenaza Hacemos una breve pausa Y ya volvemos a rojo El color del talento Azuquita en rojo En vivo y en directo En este 21 de mayo Con los éxitos musicales Azuquita Para esta tarde de 21 Día feriado Nosotros en vivo y en directo Con este nuevo elenco De cantantes y bailarines Que se la juegan Todo por el todo Porque hoy está todo Chile Conectado con rojo Y también en el extranjero A través de TV Chile Esto es rojo El color del talento Y Y Y Y Y Y Y ¿Qué tal, Lito? Millaray Mandiola Ashley Biafara Taori Balantan Sí Arriba Chile Esto es rojo Sí Se incorporan los coach Muy bien, excelente Y seguimos duro y suave bailando en esta tarde de 21 de mayo Llaman Lobos Duro y suave Duro y suave A ver Eso, el público rojo Pésame como si el mundo se fuera a caer Dale, duro Dime, dime Dale, sí A ver Mira los coach Muy bien, Leandro Y hablan Lobos Cristiano Caranza María Isabel Sobarzo Muy bien Excelente Como si el mundo se fuera a caer Dime la pared Dime la pared Dime la pared Dime la pared Juan Pramada Juan Pramada Daniela Castillo Daniela Castillo Suave Cuando me mira Mi mundo gira pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' suave Cada vez que la boca me muerde Dame beso de más Pésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro Que me gusta Dale sin miedo Que a mí no me asusta Dale duro y suave Que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar No, no, no Eso, muy bien Leandro Martínez Excelente Nuestros coaches Como si el mundo se fuera a caer Muy bien Mira con la Connie Muy bien Connie Excelente ritmo Álvaro Escobar Vamos Connie Y tenemos un clásico Un clásico Ahí está La Cocotera Muy bien A ver Momento A ver ¿Qué pasó? Atención Ayúdenme Cálleme por favor Detenga la música Sí Es que siempre amenazan con hacer la cocotera Ya vos Jaime ¿Qué pasó? Usted va a bajar a hacer la cocotera con Yamna Lobos Algún día ¿Ah? Algún día ¿Qué quiere decir eso? Algún día En algún momento O sea Ojalá antes de que se termine el programa Ok, miren Antes de hacer la cocotera Le vamos a dar tiempo Tenemos un consejo con Daniela Castillo, Jaime Mire A ver Estamos inaugurando Estamos inaugurando obras en el escenario de Rojo El color del talento Esto No existía la semana pasada, Jaime ¿No existía? No, no existía Es el puente Una pasadita Y las rodillas se sienten mucho mejor, don Jaime Es como el puente Caucau Es como el puente No, no, no Es como el puente Este funciona, Jaime Es mejor Este funciona Ella es Le quiero pedir un aplauso al público De bienvenida para Connie Piccoli Connie Piccoli Connie Piccoli Va a estar conduciendo La Señal Dual De Rojo El color del talento A partir de mañana Señal Dual ¿Eso quiere decir qué? Usted lo explica mejor que yo Claramente voy a estar por TVN.cl Transmitiendo todo el backstage Todos los cagüines Las cosas sabrosas Que pasan detrás De cámara El ridículo que hace el tío conductor Fuera de cámara Eso lo va a transmitir usted Lo que habíamos hablado antes recién Sí, el clan Tiesos Es que yo ya hice una selección Un clan De personas que son un poquito más tiesas ¿Clan Tiesos? Clan Tiesos Clan Tiesos Ya, está bueno Va a mostrar todo lo que nos aparece en la pantalla De la televisión nacional Tradicional Sí, lo va a mostrar usted Perfecto, sí Eso voy a estar haciendo Voy a estar animando Obviamente recuerden Que usar Todas las redes sociales Twitter Facebook Instagram Usar los hashtags Y también Nos invito a votar A votar por tbn.cl Pongan su nota Ustedes también son jurados Y eso es súper importante También a calificar A poner nota Eso Desde que se presenten Entonces si uno dice Jaime ha llegado tweet ¿Para quién? Claro Y ahí voy a estar yo Contestando Con un pícola Muy bien Muy bien Este aplauso de bienvenida Es para Constanza Piccoli Que va a estar desde mañana En la señal dual Pero sí Si ustedes sintonizan Tbn Es Facebook Ahora estamos en Facebook Live Y después vamos a estar en tbn.cl Vamos a estar avisando todo por supuesto Muy bien Muchísimas gracias Bienvenida a usted Muchas gracias Atento Jaime Dabañino A ver Tenemos un momento En el que presentamos el ranking El ranking ¿Cómo estará el ranking Jaime? Bueno Como es día Iniciamos la semana Partimos de cero Nuevamente Todo vuelve a cero Ok Y ahí está el ranking Y la gente por supuesto Puede votar por su artista favorito Sea cantante o bailarín ¿Sabe cómo lo puede hacer? A través de Twitter Facebook Y también en el WhatsApp Más 569 93 28 69 60 Ahí Tienen que enviar el hashtag De quien quieren apoyar Cantante o bailarín Para ubicarlo Entre los favoritos De nuestro ranking De popularidad Es el hashtag Rojo opción Y la que usted diga Así es A diferencia de la semana pasada Eran 12 cantantes 12 bailarines Ahora son 11 cantantes Son 11 bailarines Que tienen las siguientes opciones Vamos a ver las opciones De los bailarines Ahí está Tatiana Rojo opción 13 Está Juan Pra Rojo opción 14 Geraldine Con la opción 15 Javiera Rojo opción 16 Usted si quiere votar Por Camila Tiene que anotar El hashtag Rojo opción 17 Si lo hace por Chantal Igual Rojo opción 18 Marlon Rojo opción 19 Nicole Con la opción 20 Mailor Con la opción 21 Hernán Con la opción 22 Matías con la 23 Y Alan Con la opción 24 En los bailarines Muchísimas gracias Jaime de Aveñino Vamos a hacer un breve recuento El día viernes Esta es la segunda semana Muchas gracias por estar ahí En las pantallas de TVN Y también a través de la transmisión Tual TVN.cl Hubo viernes de eliminación Decíamos que eran 12 cantantes Y 12 bailarines Y los primeros eliminados Fueron eliminada Ella Safca Pisani Cantante Y el bailarín Mailor Pérez Queremos invitarlos a ustedes A que vean Lo que ocurrió En el backstage De Rojo El color Del talento A ver Y es lo que tenga que ser O sea Vamos a estar peor después Yo creo Es muy difícil esto Solo quiero bailar Para sentir las cosas Si me quedo No se va No se va No se va En Rojo Todo puede pasar Todo puede pasar Noche de Bruja Pero no tengo su número Y yo la quiero ver Igual sentimos un poco De malas vibras Hacia nosotros No se si es porque somos dos Si quieren sacando a uno Ellos se sienten incómodos Porque nosotros Tenemos lo que ellos no tienen Que es carisma Tamaño Presencia Y talento ¿Te quieres quedar? Si Me voy a quedar Se vio un poquito áspero Al comienzo Un poquito ensayado Pero después creo Que te involucraste Baila como si fuera La última vez Dame un abrazo Grande De la última vez La verdad que lograste conectar Y lograste que nosotros Recibiéramos Eso que tú Querías decir Sin duda Has entendido El valor De este programa Para la danza En el país No eres un actor Bueno Un momento de decisiones Esto ha sido Un anime para nosotros Y estamos salvando A Nicole Semana más En rojo Nicole Hernández Con un talento Llegó un momento No sé A mí no La verdad Me estoy súper complicado Con esto No me gusta Es Milor Nuestro Primer eliminado Del programa Si usted me permite Agradecerles a todos Por el cariño Por que sigan Inspirados Por este arte Que nosotros hacemos Ha destruido Pero nada Tranquilo Porque sé que al final Va a estar en todas Mis presentaciones Sí o sí Obviamente Me encantaría Volver a las pistas Porque Lo mío es el arte Y los tablonsillos Así que por lo tanto Y demás Eso es lo que quiero Dejes todo aquí Que dejes tu alma Todavía no logras Una identidad escénica Tu voz estaba Muchas veces Desafinada Y decirte Que hoy en el ensayo Vi que estabas dando todo Me asombré De la capacidad vocal Que tienes La voz tiende A dispararse No hay control Sobre todo Para los agudos Que en esta canción Específicamente Es súper súper importante En este caso Unánimemente Nosotros pensamos Que Jamie Debe contener Yerini Se acaba de presentar Y sigue Una semana más Somos una familia Y la verdad es que Cuesta mucho Poder tomar una decisión Estoy súper mal Estoy súper mal No hay que venir preparado Y venir preparado a todo Las votaciones Tienen que ser justas Esto es una competencia Y la amistad No tiene que prevalecer Difícil ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se pillaron Porque me echó Se siente culpable ahora La felicito Ahora póngale bueno Póngale bueno Sabéis que se siente muy bacán Porque aparte de haber Vado toda la presentación Sentí de que tus compañeras Te están apoyando Yo creo que esta fue Mi mejor presentación Hasta ahora Y yo creo que también Tengo que seguir creciendo Creerme el cuento Pero hasta ahora Comparado con las anteriores Creo que esta fue la mejor Muchísimas gracias a todos Gracias al Clan Rojo El que ven en pantalla Es justamente A Marlon Que está en el Clan Rojo Milor decía usted Que iba a estar en todas Sus presentaciones No va a fallar ¿no? Seguro Siempre va a estar ahí Es mi mamá gemela Y creo que voy a tener Mucho más potencial Ahora atención con esto Decía que pasaron Tres cosas bien importantes Una de ellas justamente Que usted se separa De su hermano Y perdón Aquí llegaron Por distintas etapas De selección A competir El uno con el otro Y nunca se habían separado Ustedes Así es Nunca nos habíamos separado Y si nos habíamos separado Promedio de tiempo Es como si Diez horas Ni un día Ni tan siquiera Este fin de semana ¿Qué conversaron? No Conversamos Y de verdad Hablamos mucho Con respecto A fortalecer Nuestros bailes Nos vimos cada presentación Y vimos que Que podíamos dar más Mucho más Entonces Espero que le guste La presentación Que viene a continuación Usted va a tener dos coaches Entonces Va a tener dos coaches Va a tener a Cris Tenemos una amistad Muy linda Creo que hasta Mis compañeros Los sorprendió Mi votación ¿Ella entendió? Sí, lo entendió ¿Ella se sorprendió Con su votación también? Sí, yo creo que se sorprendió No obstante eso Nosotros habíamos conversado De que Aquí tenemos Una responsabilidad Súper grande Porque La idea Es que El programa cree profesionales En ese sentido Creo que mi votación Fue consecuente Respecto A lo que yo estaba viendo Creo que hay que tener La madurez suficiente Para entender Esas cosas ¿Y SAFTA No tenía un margen Para poder seguir creciendo? Sí, claro que sí Pero La competencia Tiene etapas Y yo creo que La etapa Que se jugó El viernes Era para evaluarla Y en ese sentido Fui consecuente En votar por Millaray Me costó mucho Me costó mucho Mucho Todavía creo que Me da pena El hecho que no esté la SAFTA Ese también es un mensaje Para quienes están votando El público Hoy día Hace cuarto jurado Ojo Ustedes van a poder calificar La presentación de todo Que el ojo Y el foco debe ser puesto En lo profesional En el desempeño En el escenario Exacto Yo creo que con eso Incluso nos ayudan a nosotros La idea de estar acá Es crecer Y tratar de Demostrarle al público De que sí pueden Salir artistas De este programa Que sí pueden generarse Profesionales Entonces En todo sentido Tenemos que serlo Así ha sido Muchas gracias Ronald Gracias también hermanos Que les vaya muy bien En su presentación Ya vienen las presentaciones Son seis cantantes Seis bailarines Hay cuatro Que parten A capilla Hoy Son estas fases De selección Que mencionaba Ronald Y otra cosa importante Que va a ser Que usted Se salvó Millán O sea Haber estado en esa situación Me dio a entender Que es súper cíclico Esto Aquí nadie tiene El puesto ganado Yo creo que hay Demasiado talento Y el que te vaya Y no significa Que no tengas talentos O no seas bueno No es porque Es porque te tocó Perdiste y podías volver Pero haber estado En esa situación Yo cacho que me Me hizo como Poner los pies en la tierra Por así decirlo Y no fue terrible Menos mal Me salvé ¿Su mamá la acompañó En el estudio? No, mi mamá no estaba Es decir, la cábala Sí, la cábala Que no esté Que no esté Cábala Que no esté Cábala, ¿no? Que me pone nerviosa Se pone nerviosa Porque ustedes dos Son muy cercanas a ustedes Sí, son muy cercanas Entonces Me pega los nervios Es terrible ¿Y le sirvió Lo que le dijo Su coach ese día también? Sí La Gime ha sido Un gran apoyo para mí Yo de por sí Soy súper insegura Y eso lo nota la gente Y Que me diga Todas esas cosas Me hace confiar más en mí Gracias María Jimena Pérez Y a cada uno Los coaches también Que tuvieron una palabra De aliento Para quienes El viernes de liberación Tuviesen que enfrentar Hay un momento Importante Como el que enfrentó Millaray Mandiola Cuya historia Queremos también Aprovechar de conocer Porque es parte De rojo El color del talento Entender la biografía Y la historia Que trae cada uno de ellos Para subirse A este escenario Aquí en Televisión Nacional En Chile Amén Hola Mi nombre es Millaray Mandiola Tengo 17 años Y vivo en la Florida Voy en tercero medio Del colegio del Icarayén Y aparte de ser una cantante Soy una fanática del K-pop Acá es donde yo vengo a ensayar Con mi grupo de baile Y hoy viene exactamente a eso Ella es la Ama Ella es la YWU De mi grupo El Nacho Y el Franco Nosotros somos I B U Yes Lo primero que me fijé En eso fueron los bailes Después yo me empecé A fijar en la vestimenta Que también me gusta mucho Me gusta mucho el estilo Uno identifica A un fan del K-pop Siempre es como por su estilo La mayoría de las minas Como que tienden a maquillarse Como se maquillan en Asia Que es como si ves Distinto al maquillaje americano El K-pop es música De Corea Dice K-pop No todo es como Lo pinta la gente Que es como No sé si cachai Que lo pintan como que Súper a ñuñu Y esas cosas No es así Es música nomás Música cantada en otro idioma Un corazón Un corazoncito Ahora con chico Quería presentarles a mi curso Que me ha apoyado en todo Son muy bacanes Pero están en clase Así que vamos a interrumpir un poco Hola Nia Hola Este es mi profesor de historia Salud un chiquillo Aprovechando que estamos Con tu curso ¿Por qué nos regalas Un minutito de tu talento? Hey pretty baby With the high heels on You give me a feeling Like I've never ever known You're just a protocol Of loveliness I like the groove Of your walk Your tag Your dress Que Millaray Estar participando En Rojo Para nosotros La mejor noticia Del colegio Al menos En lo que va del año Ella es una estudiante Muy muy destacada Muy trabajadora Y muy responsable Chiquillo me va a ir A ver al programa Sí Acá Sí son los mejores Yo vivo con mucha gente Vivo en la Florida En la casa de mi abuelo Y mi abuela Con mi mamá Nos fuimos a vivir Y mi hermana A esa casa Por una necesidad económica Sí Nosotros dormimos En la pieza de atrás Dormimos juntas Porque estamos de allegada Y Es como un búnker ¿Ok? Yo le digo así De cariño Como pueden ver Tenemos todo acá Tenemos el refrigerador Tenemos el closet Esta es la cama Dorme mi hermana Ahí duerme mi hermana En esta duerme mi mamá Y ahí Bueno, se nota que es la mía Porque la guitarra Entonces ahí la toco A veces me dicen que me callo Porque Bueno, comparto piezas No tengo de otra Y es como similar A la casita de los osos Los ositos Esos que dormían juntos Para mí O sea, igual es cómodo Porque es una casa Onde así Tengo un techo Donde vivir Y todas esas cosas Igual me gustaría Tener mi pieza Claro, cuando chica No me importaba mucho La verdad Nunca me importaba Cuando chica Pero ahora igual Me dan ganas De tener mi espacio Pero no es como Que me incomode No puedo vivir acá Me gusta La convivencia es buena Si nos llevamos bien Comparto harto Con mi familia Que vive en la parte de adelante No es como Que estemos separados Porque estemos atras No hay que ver Somos súper unidos Como familia De hecho siempre Le canto a mi abuela Porque siempre me está pidiendo Que le cante Y yo voy con la guitarra Así que vamos a cantarle Con rojo Quiero lograr Más que nada Como Ocuparlo Como plataforma Para empezar Una carrera musical A través de esto También me gustaría Conseguir los medios Para tener una casa Una casa propia Para dársela a mi mamá Millaray Mandiola Muchas gracias Millaray Por compartirla Esta historia con usted Porque es un objetivo De este programa Además influir En la vida De cada uno De ustedes Se los decíamos Durante las audiciones Vamos a cuidar acá Vamos a cuidar Lo que tenemos Porque hay vidas Hay biografías Que a lo mejor usted Como es el caso De sus compañeros Y compañeras Quieren 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 llevarla Hacia donde desea No sé Cerca de mi familia ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Usted puede cantar ahora? No, quiero cantar mañana Está bien, así 17 años Villaray Mandiola Tercero medio y hagámosle un llamado A los compañeros para que vengan Sí, dijeron que iban a venir, no veo ninguno Oiga, su coach Tiene un tremendo consejo que darnos Adelante, María Jimena Pereira A ver, claro Muchas gracias María Jimena Pereira Hoy día se lo adelantábamos Se presentan dos tríos de bailarines Y dos tríos de cantantes Hay cuatro que pasan a Capilla El día de hoy, lunes de presentación Y amenaza El primer trío de cantantes ¿Cuál será, Jaime Dabañino? El primer trío de cantantes en presentarse Aquí en Rojo lo componen Carla Costa, Felipe Galindo Y André Hadler Carla Costa, Felipe Galindo Y André Hadler ¿Cómo se ha sentido André? ¿Cómo? ¿Cómo se siente? Me siento muy nervioso La verdad Un poquito inseguro Pero al momento de ya estar en escena Siento que todo se va a pasar Y va a estar bacán No sé Espero que les guste a todos ¿Pasará Capilla? ¿Sí o no? Yo creo que voy a quedar en el clan Va a quedar en el clan Eso es un no rotundo Dios quiera Y el jurado también Felipe, usted me dirá ¿Cómo se siente? Yo me siento igual que André Súper nervioso también Pero lo vamos a ver todo ¿Se va para allá o para este otro? Quiero irme para allá Y creo que me voy para allá Va a depender de usted Perdón Y también va a depender Dije el jurado Usted también es cuarto jurado En su casa Puede poner una nota Desde el momento Que se va a presentar Hasta que hable El último de nuestro jurado Carla, Carla ¿Cómo está usted? Lo único que quiero Es no volver a Capilla ¿No le gustó? No me gustó Igual le perdí un poco el miedo Pero no me gustó ¿Pero que encuentra Que está incómoda Y que podrían Fueron un sofá Sí, yo creo que Son más duros los asientos también ¿Usted va a ser La primera en presentarse? Uy Yo soy la... Es tercera vez Que voy a ser la primera Terrible No, no, mal No se hace Ya Jaime, por favor Presenta a nuestro jurado Presentamos al jurado rojo Artista y docente De amplia trayectoria En Chile y el extranjero Nuestra presidenta La gran Maitén Montenegro Cantante y vocal coach De amplia trayectoria Digo Una de las bellas voces De Chile Consuelo Schuster Bailarín Formador Diplomado En coreografía En Lituania E implacable Evaluador En Chile Neilas Catinas Muchísimas gracias Jaime Jurado rojo ¿Sí? Sí Perdón Sí Presente Muchas gracias Jaime Estamos recibiendo Algunas instrucciones También para que la claridad En el público Sea absoluta El público Va a poder Poner una nota Desde el momento En que se empiece a presentar Así es La cantante El cantante El bailarín Y terminará La posibilidad Que el jurado En la casa Tiene de Poner una nota Cuando hable El último de nuestro jurado Así es Una nota de 1 a 7 Es decir Es decir Usted en su casa Donde quiera que esté Usted es un cuarto jurado A partir De este momento Jaime Usted presentará A la primera cantante Por favor Se presenta En rojo Carla Costa Opción 3 Hay amor Amarle ahora Es imposible Ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche Amor Ahora sé que fui yo Quien más Perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió En su mar Ay corazón Haciste tanto daño Tú me enseñaste a amar Y ahora yo no sé olvidar Ay amor Ay amor ¿Por qué me duermes tanto? Ay amor Ay amor Recuérdame Ay corazón Me hiciste tanto daño Me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor Ay amor Ay amor ¿Por qué me duermes tanto? Ay amor Ay amor Recuérdame Carla Costa Opción 3 Carla Costa Es la primera cantante En presentarse en este escenario En este lunes De presentación Y amenaza Vamos a dar algunos segundos Mientras el público Está calificando A Carla Costa Vamos a escuchar La nota que tiene que poner Cada uno de nuestros jurados Pero por favor Nos dan 3 minutos de su tiempo Sí Mejor poter Y vamos Y volvemos Hacemos una breve pausa Y ya volvemos El color del talento El color del talento Es relevante Es relevante que la gente califique Mientras se presenta Cada uno de nuestros participantes Es momento de evaluación Jaime Así es Momento de evaluación En rojo La presidenta del jurado Maistén Montenegro Su nota para Carla Costa Bueno Además considerar Esos 16 mil Que votaron Yo creo que es importante Que todos los participantes Sientan que siempre Están como en la capilla Siempre Que le pongan Toda la fuerza No piensen Que cuando hay capilla Hay que ponerle mucho más Todas las actuaciones Son lo más importante De la vida para uno Como un consejo Nada más Y ya pasamos La primera semana De nervios Y ahora nos vamos A ir poniendo más serios Yo creo Bueno Carla querida Miriam es una intérprete increíble Cuesta apropiarse De una canción Y me parece Que no te apropiaste De ella En esta oportunidad Estabas más insegura Un poco desconectada Con el entorno Una sacada de micrófono Media extraña En un momento Un poco claro Para mí Tu interpretación Fue de un 5-6 5-6 Muchas gracias Leila Skatina Su opinión Y nota para Carla Costa Por favor Querida Carla Estoy de acuerdo Con el público Creo que Ya te dije En la primera canción Tienes que cuidar Tu respiración No llegas Hasta el final Y yo creo Que esta canción Te quedó demasiado grande Mi nota para ti Hoy es 4,9 4,9 Un por debajo Un por debajo Consuelo Schuster Su comentario Y nota para Carla Costa Se notó un poco Se notó un poco de nerviosismo Al principio Carla Tú tienes Muy buena técnica Y te puedes Mantener en eso Puedes lograr sacar adelante Una canción Pero creo que con esta canción Faltó la interpretación Que sintieras lo que estabas cantando Tenías además Una puesta en escena Con un bailarín Y en ningún momento Sentí que te conectaste Con él tampoco Entonces hay situaciones Que hay que ir manejando Aparte de la técnica Que tienes que ir desarrollando Mi nota para ti es un 5,6 Un 5,6 Un 5,6 de Consuelo Schuster Por lo tanto El promedio para Carla Costa Jaime Dabañino Por favor El promedio es de 5,3 Un 5,3 para Carla Costa ¿Contenta? No ¿Con los comentarios del jurado? Sí, siempre hay que tomarlo Todo como críticas constructivas Siempre lo son Muchas gracias, Carla Sí Lo voy a mejorar La voy a invitar A que se siente aquí En el Clan de Rosco Junto a sus compañeros Y compañeras Porque vamos a presentar Al segundo cantante Antes de eso Daniela Castillo ¿Le quiere decir algo A Carla Costa? Daniela Castillo Bueno Nosotros estuvimos en los ensayos Y yo sentía Que ella estaba más conectada Con la canción Yo sé que ella puede dar Mucho más Mucho más Siento que lo que ella hace En los ensayos No se refleja Acá en el escenario Entonces hay que trabajar Para que Lo que ella da En los ensayos Se pueda ver aquí En el escenario Yo creo que eso es lo que Hay que trabajar Muchas gracias, Daniela Vamos a ir ahora Con el segundo cantante Recordemos que son dos Cantantes y dos bailarines Los que pasan hoy Directamente a Capilla La nota más baja Antes de ver La segunda presentación Vamos con un consejo De Cristiano Caranza Jaime A ver Muchas gracias Cristiano Caranza Por ese consejo Gracias a Unimark Gracias a usted Jaime Por presentar Al siguiente cantante En el escenario de Rojo Se presenta en Rojo Felipe Galindo Opción 1 Corazón en la maleta Ya me cansé De tu tornillo suelto Me atraganté Del caramelo envuelto No puedo más Con tanto sube y baja Cerca de ti Soy en desventaja Ya me aprendí El cuento de memoria Ya recorrí Toda tu trayectoria No cambiarás El mal no tiene cura Me marcho en paz Te dejo con locura Y ya me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada me detiene aquí La vida corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Soy feliz De haber perdido La pelea Te quedas con mi firma En la libreta Y yo me llevo El corazón La maleta Adiós Me voy No puedo más Qué bien Me vas a sentir Lo mejor Lo mejor que me ha pasado Es despedirme Y poder decirte Hoy Palmas Que ya me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada me detiene aquí La vida corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Soy feliz De haber perdido La pelea Tú te quedas Con mi firma En la libreta Yo me llevo El corazón En la maleta Felipe Galindo Opción 1 Felipe Galindo Se ha presentado En el escenario de rojo El color del talento La gente puede seguir Votando Se mantienen Un 5-3 Lo puede hacer En sus casas Hasta que hable El último De nuestro jurado El primero En este caso Será Neila Neila Katinas Querido Felipe Me gusta mucho Tu voz Es muy Agradable Melodiosa Ahora Es muy Copia De Luis Fonse Faltó Faltó Felipe Faltó Felipe Queremos ver Felipe Igual es un halago Para mi Que me diga eso Si Pero me gustaría Ver Felipe Mi nota hoy Para ti Es 5,4 Muchas gracias Neila Vamos con La opinión Y la nota Para Felipe De Consuelo Yuse Felipe Tu presentación Fue bien entretenida Dinámica Creo que Jugaste además Con instrumentos Con el público Los invitaste Ten cuidado Nada más Que aquí Subes la cabeza Mucho Y tensas Muchísimo El cuello Y eso te hace Para los agudos Que se te haga Más difícil Lo noté Al tratar de hacerlo agudo Te ibas para arriba Y es al revés Tienes que relajar Ahí es donde Puedes soltar un poco más Pero en general Me pareció entretenida La puesta en escena Hay que trabajar Algunos detalles técnicos También otra cosa Que cuando uno Ocupa un instrumento Inevitablemente La tensión También se va hacia allá Entonces tienes que Relajarte más Y soltarte más Sobre todo si estás Con un instrumento A pesar de todo Me merezco en hacer Los acordes Como correspondientes Eso también De repente me va Te juegan contra a veces Porque Te concentrado un poco En lo vocal Exacto Ese tipo de detalles Pero me gustó tu presentación Mi nota es un 5-6 5-6 Maitén Montenegro Su opinión y nota Para Felipe Galindo A ver Felipe Yo encuentro que la interpretación No tenía nada que ver Con el concepto alrededor tuyo La comedia El carácter liviano De juego Que tenía el ballet Que te aportaba eso No lo aprovechaste Entonces estabas A lo mejor Demasiado preocupado De los acordes Demasiado preocupado Del pedestal De cantar Y al final Y al final no disfrutaste Todo lo que eso Simbolizaba Entonces creo que No fue una interpretación Al nivel de la propuesta Que había Por eso para mí Es un 5-1 Un 5-1 Maitén Montenegro La nota del jurado Promediada con la nota Del público Jaime Da un 5-3 5-3 Entiendo que hay un empate Con Carla Costa 23.279 personas 23.279 personas Votaron en este caso Perdón Calificaron a Felipe Galindo Carla Costa ¿Qué nota tenía? Perdón Carla Costa tenía 5-3 Un 5-3 Hay un empate aquí Hay un empate Si hay un Triple empate Si se produce un empate Aquí en este caso La presidenta del jurado Tendría que Dirimir María Jimena Pereira ¿Qué le pareció La presentación De su pupilo acá? Bello Concuerdo Completamente Con lo que te dijo El jurado Lo trabajamos hoy En la sala de ensayo Que te divirtieras Que sonrieras Esta era una canción Aquí te importaba nada Estás en la felicidad máxima De que por fin Te sacas un peso de encima Pero vocalmente Te felicito No estoy de acuerdo Con el hecho De que te pareciera Salvi Fonsi Lograste esa identidad A mí me gustó mucho La forma de interpretación Tienes algo muy rico En la voz Muy bien Es muy grave Y lo más rico Que tienes es la sonrisa Así que hombre Queremos verte sonreír Mientras cantas Muy bien Muchas gracias María Jimena Pereira Y a usted Le ofrezco un asiento En el Clan Rojo Porque se tiene que presentar André Hadler Pero antes de eso Jaime Queremos entender ¿Qué fue lo que pasó En el Salón Rojo País? Esto fue lo que sucedió Aquí estamos Cuando decimos Que esta Es una fotografía Del Chile De hoy Eso queremos que sea Y esa también Es una responsabilidad No solamente De este programa De cualquier Programa De televisión O de cualquier Otro medio Las cosas con su padre Hoy día Andan Andan Todo bien Todo bien Gracias a Dios Mi papá igual Ha estado más presente Nada Pues nos hemos conectado Bastante O sea Por la música Y siento que Él me está viendo Desde la casa Así Todo orgulloso Así que Nada Pues le mando Un beso enorme Y a mi familia igual Los amo mucho El reclamo De los papás Después es Que les empiezan a decir Usted es el Usted es el papá De Andrey Le empiezan a decir Con el papá De Andrey Es usted el papá Lo reconoce Lo empiezan a reconocer Por lo que hacen los hijos Sí Mi papá sí Con el pecho inflado Él es mi hijo Y todo Pero lo amo mucho María Jimena Igual Un serio Son mucho para mí ¿Vinieron ellos esta vez o no? Sí vino mi hermano Mi primo creo Ahí está Ahí le ha dado la bala Ahí está Ahí le ha dado la bala María Jimena Gracias Usted también ahí Por favor Feliz Feliz de conocerlos más Feliz de que tengamos Esta libertad Hoy día también En un programa Una plataforma tan grande Como es un programa juvenil Que va a diario Que hablemos De todos los temas Esto es maravilloso Para quizás Tener esta oportunidad De que la gente sepa Cómo es nuestra realidad Cómo es la realidad De cualquier otra persona De cualquier otro joven Y les agradezco a ustedes Como programa Que nos permitan hoy día Tener este espacio Para poder conversarlo Y que conozcan más A nuestros jóvenes también Que están participando Aquí no solamente Por su arte Sino Es maravilloso Que conozcan sus historias Todos tenemos una historia Que contar Y qué bueno Que la podamos dar A través de las pantallas De rojo Sí, la verdad Encuentro O sea, la verdad Como que hice todo esto Como esa historia Y todo Porque igual quiero Que las casas Tomen conciencia Sobre lo que es El amor Uno puede amar Uno puede amar a cualquier persona Sea cual sea su género Y bueno No lo rechacen a su familia Porque al fin y al cabo A su familia Eso Gracias Muchas gracias Gracias María Gracias a ustedes A usted A usted le corresponde Presentarse ¿Sí? Le vamos a dar Unos segunditos Ahí para que pueda Para que pueda Recuperarse ¿Sí? Hay tres consejos Que quiere dar Cristian Ocaranza Para ser Más pro Cristiano Ocaranza Durante la semana Me muevo de un lado Para otro Ensayos Coreografías Y darlo todo Con mi equipo Y para ser pro En todo esto Cuento con el nuevo Yogurt griego Pro 7 De Colum Life Que es la colación Perfecta Para todos los que Necesitamos más energía Porque tiene 7 gramos De proteína Y es el único 0% de grasa Jaime Dabañino Usted nos dirá ¿Quién se presenta En este escenario? Se presenta en rojo Andrei Hadler Opción 5 I don't want to miss a thing I could stay awake Just to feel you breathing Watch you smile While you were sleeping While you're far away And dreaming I could spend my life In this sweet surrender I could stay lost in this moment Forever And every moment Spending with you Is a moment I treasure I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Cause I miss you baby And I don't want to miss them I see you when I dream of you The sweetest dream will never do I still miss you baby And I don't want to miss them I don't want to miss one smile I don't want to miss one kiss I just want to be with you Right here with you Just like this I just want to hold you close And feel your heart so close to mine And just stay in this moment For the rest of time I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Cause I miss you baby And I don't want to miss them I see you when I dream of you The sweetest dream will never do I still miss you baby And I don't want to miss them Andrey Hadler, opción 5 Andrey Hadler en el escenario de rojo El color del talento La opción es 5 La nota la determina usted Hasta que hable el último de nuestros jurados De hecho la gente sigue poniendo calificaciones Y puede hacerlo hasta que hable En esta tarde Donde ha habido muchas emociones también María Jimena Muy buenas noches a todos 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 Ahí va la Jimena Ahí está Es momento de evaluación Jaime Momento de evaluación en rojo Ney las cámaras Hola Andrey Hola buenas La última vez me paraste pelo Por desgracia esta vez no lo pasó Tengo Está bien, está bien Tengo problemas con algunas palabras en inglés Deberías pronunciarlas mejor Esto que me faltó Y cuidado con los tonos altos Porque ahí donde te desafinas a veces Mi nota para ti hoy es 5,2 5,2 La nota de Ney las cátinas Su comentario en nota Consuelo Schuster Pienso que hay un común denominador en las tres presentaciones que vimos Que hay una desconexión con la interpretación, con la emocionalidad Me pasó en un momento que lo sentiste pero después lo soltaste Te vi momentos que hiciste cosas con el pedestal Pero no sentía que había algo fluido O sea, creo que falta trabajar Sobre todo conectarse con lo que uno está cantando Sin duda que tienes una voz impecable Creo que partiste igual Un poquitito nervioso Eso tiritó un poco la voz en eso En los bajos se sintió un poco más En los agudos tú siempre proyectas súper bien Y colocas el sonido bien Pero en general siento eso Que ha habido poca conexión con lo que se está cantando En los tres, digamos Mi nota para ti es un 5-7 Muchas gracias Muchas gracias Maitén Montenegro, Presidenta del Jurado Su nota para Andrés Comparto varios de los comentarios que te hace Consuelo Indiscutiblemente los comparto Creo que lo que tienes que cuidar es la interpretación Eso es Y no... Tal vez me gustaría escucharte en español Pero debo decirte que igual Uno interpreta en cualquier idioma Y transmite igual Yo creo que el problema es que no estás transmitiendo Preocupado de hacerlo bien Y de cumplir con todo Vocalmente tienes un excelente voz Tienes un matiz bonito No, no hay nada que decir en eso Pero la interpretación es tu tremendo punto negativo Pero el cantante vocalmente te defiende tanto Que yo te he dado un 6 Muchas gracias Es decir, la nota que ha puesto el público Y la nota del jurado da un promedio ¿De cuánto, Jaime? 5-7 5-7 Él ha sido el mejor calificado 5-7 Carla Costa Un 5-3 Y Felipe Galindo Por favor, si pueden acercarse al escenario Felipe Galindo Y Carla Costa Los dos tienen un 5-3 Por lo tanto, hay un empate en el segundo lugar Y uno de ellos debe irse a Capilla Quien decide en esta oportunidad Es la Presidenta del Jurado Maitén Montenegro André, usted puede tomar asiento en el Clan Roma Gracias Felicidades A usted 5-7 Momento de tensión Perdón, en esta oportunidad No es el público en sus casas quien vota Solamente durante las presentaciones dijimos Son 4 quienes van a Capilla Son 2 cantantes Son 2 bailarines Y aquí se ha producido en este primer trío Un empate Les propongo lo siguiente Que a la vuelta de esta pausa comercial De 3 minutos Maitén Montenegro nos dé la calificación Y determine quién De ellos dos Carla o Felipe Pase a Capilla Vamos Y volvemos con más rojo El color del talento Maitén Montenegro tiene una difícil decisión En su calidad de Presidenta del Jurado Se ha producido un empate La nota que ha puesto el Jurado A sus respectivas presentaciones Y la del público Ha dado el empate entre Carla y Felipe En un 5,3 Y usted como tal Presidenta del Jurado Debe decidir Tenemos que pasar por estos momentos Forma parte del esquema Muchachos atrévanse Jueguense todos En el escenario les aconsejo a todos Por igual No pidan permiso Atrévanse Si hay algo que no han hecho bien Después pidan disculpas Pero hay que atreverse Soy consecuente con mi votación Y quiero que permanezca Carla Carla permanece en el Clan Rojo Por lo tanto Felipe Galindo Es quien Pasará a Capilla Pasa Capilla Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ¿su primera vez? Sí, mi primera vez en Capilla Pero tengo que tomarlo con sabiduría Nada más Felicidades Felipe Que salga todo bien Que salga todo bien Vamos al Clan Rojo Porque hemos dicho Que hoy día se presentan Cuatro tríos Dos de bailarines Dos de cantantes ¿Cuál es el primer trío de bailarines, Jaime? Se presentan entre los bailarines Alan Caniuman Javiera Aranda Y Chantal Galloso Alan Caniuman Javiera Aranda Javiera Aranda Y Chantal Galloso Y Chantal Galloso Uno de ellos tres en esta tarde De presentación y amenaza Pasará a Capilla Por la nota que ponga el jurado Y la nota que ponga usted En su casa Jaime Dabañino Por favor Usted nos dirá ¿Quién es la primera persona En presentarse en este escenario? Se presenta en rojo Alan Caniuman Opción 24 La salsa llegó Oye Mario Pachaca Y volvemos a España La conga por mora rumba El timba se calentó Y con el golpe de clave El sonero se inspiró Salsa con tumba o bañejo Esencia de guagua Armonía cadenciosa Lo que quiere el bailador Y lo que quiere escuchar mi gente Salsa, salsa Ya han sonado Ya han sonado las trompetas Repican los cueros ya Van anunciando señores Que la rumba va a empezar Van anunciando señores Que la rumba va a empezar Salsa La salsa llegó Salsa Para tu ambiente Te aseguro Como mi taza Que vengo caliente Alan Caniuman Nada de los movimientos Me parecieron Que estuvieron perfectos Me gustó mucho Un 5-4 Un 5-4 Para Alan Caniuman El público sigue evaluando Hasta que hable el último De nuestros jurados Su opinión Y la nota por favor Maitén Montenegro Bueno Eso de la energía A veces nos juega en contra De repente Porque Comparto mucho Lo que dijo Consuelo Pero Estabas adelantado En el beat De repente Estabas apurado Había tantas cosas que hacer Tomar bailarinas Poner cosas Moverte No pudiste Realmente manejarlo Como manejaste Otras veces Las rutinas Cuidado con esa energía Hay que medirla Y este tipo de baile Tiene una cadencia Que perdiste Bueno Pero mi nota Es un 5-3 5-5 Nela Khatina Su opinión Y nota para Alan Caniuman Por favor Hola Alan Si tienes mucha energía Pero como dijo Mi compañera Maitén Esta energía Hoy te jugó en contra No conectaste No conectaste Con la música No conectaste Cuando bailaste Con las chicas No hubo Conducción Les estaba Más molestando Que ayudando Un hombre Siempre en pareja Tiene que ayudar A su pareja Y tú Las molestaste Mi nota Para ti hoy Es 4,8 4,8 4,8 Es la nota del jurado Ya el público No puede Seguir votando Es hasta ahora El más drástico Ha sido Neylas Hasta este minuto A lo mejor El público Tiene otra percepción Jaime El público Votó 5-9 El promedio final Es 5-3 5-3 Muchas gracias Muchas gracias Alan Felicidad Muchas gracias Usted nos dirá Jaime Quien viene a continuación En este primer trío De bailarines Así es Se presenta en rojo Javiera Aranda Opción 16 Idols I I Wanted And I give up forever To touch you Cause I know That you're free Only soon You're the closest To heaven That I'll ever Be And I don't want to go home right now And all I can taste is this moment And all I can breathe is your life And sooner or later it's over I just don't want to miss you tonight And I don't want the world to see me Cause I don't think they'd understand When everything's made to be broken I just want you to know who I am And I don't want the world to see me Cause I don't think they'd understand When everything's made to be broken I just want you to know who I am I just want you to know who I am I just want you to know who I am I just want you to know who I am Javiera Aranda I just want you to know who I am Solo quiero saber Solo quiero que sepan quien soy Javiera Aranda se ha presentado en el escenario de rojo El color del talento El público está calificando hasta ahora Con un 5-4 a Javiera Aranda Pero vamos antes y todavía pueden votar Pueden calificar Pero antes vamos con la opinión Y la nota de Neylas Katinas Javiera Me alegra que escuchaste que te dije la última vez Y me gustaron mucho más tus brazos Conectaste mucho más con la música Me gustó Ahora, cuidado con tus energías Porque las tienes que controlar un poquito más Porque esto que después pierdes equilibrio Sobre todo en los saltos Allí con mucho más cuidado Mi nota para ti hoy es 5,3 5,3 Su comentario y nota para la presentación de Javiera Aranda Maitén Montenegro Bueno, a mí me encanta el riesgo que corre siempre La fuerza con que te lanzas De verdad Eso me parece que no quiero que lo pierdas por ningún motivo Eres arriesgada Pero cuidado, eso no te da permiso A descuidar una línea A no completar otras cosas O sea, tienes que levantar eso Para que llegue esa técnica Al nivel de tus ganas y de tu fuerza La verdad que interesante tu trabajo Tienes un 5,7 Gracias, Maitén 5,7 Consuelo Schuster Su nota para Javiera Aranda Javiera, en general Tus presentaciones están llenas de emocionalidad Traspasas y a través del baile logras transmitir muchísimo Y eso de verdad que como espectadora te lo agradezco un montón Es muy bonito verte y además conectarme contigo con lo que estás haciendo Mi nota para ti hoy es un 5,5 Promediado lo que ha dicho el jurado con la nota del público El promedio de Javiera Aranda ¿Cuál es Jaime? Es un 5,5 5,5 ¿Y qué le parecerá a su coach Cristiano Caranza? Me parece baja la nota Sin embargo Sí, me parece baja la nota para un intérprete como la que tenemos acá Yo quiero decirte que te agradezco siempre por tu jugada con la danza contemporánea Hay personas que dicen que cambias el estilo Yo también lo digo No porque sea malo lo que estás haciendo Sino que porque nos gustaría verte también en otro estilo Sin embargo tú tienes un lenguaje propio Cree en él tal cual como lo estás haciendo En ese sentido que no te importe la nota Tú brillas de verdad Muchísimas gracias Cristiano Caranza Y a usted Que puede sentarse expectante para lo que será la presentación en instantes Así es De Chantal Galloso Pero antes entiendo que Daniela Castillo tiene un importante consejo Jaime A ver En su casa, donde quiera que esté Puede empezar a calificar, a evaluar desde este momento ¿A quién, Jaime? Se presenta en rojo Chantal Galloso Opción 18 Show me how you burlesque Underneath the city lights And you can't keep a good girl down She comes to the club looking for a good time Gonna make that shake, that money on a dime Don't be a sugar daddy, she can work it just fine Up on the table, she'll be dancing all night Baby, now it just comes to life Under the spotlight All the girls wanna fall in line We say Here come the ladies, let's get a little show Here come the boys, let's get a little show Want to play a little more Get it up 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 Get out Get it up Get it up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a utilizar tacos en estos escenarios con ese tipo de coreografías, con esos batman, esos giros. Sin duda tienes ahí una destreza interesante. Y brillas también. Pero todavía siento que puedes dar mucho más porque estuvo un poco cómodo en algunas áreas. Pero mi votación para ti es un 5-6. 5-6 para Chantal Galloso. Su nota para Chantal, por favor, Consuelo Schuster. Chantal, me gustó mucho la presentación. Desbordaste sensualidad. Me encantó. Creo que eres tremendamente talentosa. Mi nota para ti es un 5-6 también. 5-6. 5-6. Ney Lascatinas, su nota para Chantal Galloso. Hola, Chantal. Sí, muy sensual. Se vea técnica que tienes. Pero me molesta una cosa. Esta canción tiene tanta energía. Y tú tienes como la mitad de esta energía. Pues eso mi nota para ti hoy es un 5. Un 5. ¿El público qué nota le puso, Jaime? Un 5-1. ¿Y el promedio, Jaime? El promedio 5-3. Oh, perdón. ¿Tenemos un empate de nuevo? Así es. Con Alan Kanyuman. Hay un empate. Esto es inédito. Bueno, la segunda semana de Rojo, el color del talento. Pero usted está, Chantal, tiene un 5-3. Y Alan Kanyuman fue quien fue calificado con un 5-3. Vamos a pedirle, esta es ya segunda, ¿sí? Que le toca a nuestra presidenta del jurado, Maitén Montenegro, dirimir este empate que se ha producido entre Alan y Chantal Galloso. Un momento de tensión. Hoy día es un día especial, ¿no? Bueno, yo quiero que se salve en esta ocasión. Y que vaya a luchar a la capilla. Se salva nuestra dama, Chantal. Sí. Y va a la capilla, Alan. Se salva, por lo tanto, es Alan Kanyuman quien pasa a capilla. Chantal, usted puede pasar a... Alan Kanyuman pasa a capilla. No, nada, trabajar más, no. Trabajar más. ¿Yamna, usted quiere decirle algo a Alan? Yamna, lo vos. Nada, tranquilidad. Él es súper talentoso, es bueno lo que hace. Tiene que confiar más en él. Y hacer caso a lo que hizo el jurado. Creo que esta vez la ansiedad te pasó una mala jugada. Yo entiendo que de repente hay cosas que salen en el día y hay que sacar en cuenta. Pero eso no puede ser un pretexto para fallar en el escenario. De aquí, imagínate, viene toda la competencia y de repente van a salir cosas mucho más rápido, mucho más apuradas y tienes que salir a irioso de todas esas pruebas. Así que a trabajar nomás, a tener más confianza en ti y a calmar las pasiones, como digo yo. Gracias. Vamos con todo. Sí, la energía es la que pasó una mala pasada en esta oportunidad. La ansiedad, como ha dicho Yamna Lobos. Cristiano Garanza tiene un importante mensaje, Jaime. Así es, aquí está. Cristiano Garanza en el escenario de Rojo, el color del talento. Sí. Y en el segundo trío de bailarines, Jaime. Así es. Se presentan Hernán Arcil, Geraldine Muñoz y Matías Falcón. Se presentarán individualmente y se podrá empezar a votar ya por la primera presentación, que es la siguiente, Jaime. Se presenta en rojo. Hernán Arcil, opción 22, Hit the Road Jack. ¡Suscríbete al canal! 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 Hernán Arcil, opción 22. Es el primero de este segundo trío de bailarines. En rojo el color del talento. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Hernán. En sus casas, donde quiera que estén, pueden calificar la presentación de Hernán. Pero el jurado aquí en el estudio lo califica este momento de evaluación, Jai. Momento de evaluación. Maitén Montenegro. Hernán. Bueno, fue un despliegue de destrezas, de energía, de exigencia con los lift. En esa velocidad, que no se caiga una bailarina, es una responsabilidad enorme también. Yo valoro todo eso. Y siento todavía que algunas pasadas que hiciste no fluyeron tanto. Dudaste un segundito en atacar. Pero en general una muy buena presentación. Tienes un 5-9. Muchas gracias. 5-9. 5-9 para Hernán. Su nota, por favor, Consuelo Schuster. Hernán, también. Me gustó muchísimo. Además la puesta en escena. Se entendió todo lo que querías contar. Eres tremendo bailarín. Tu técnica es impecable. Tus movimientos. Verte bailar es de verdad que es un deleite. Muchas felicitaciones. Mi nota para ti también es un 5-9. Ya estamos conectados. Neyla Skatinas. Su nota para mí. Yo no estoy de acuerdo con mis compañeros porque yo creo que la nota debería ser más alta que 5-9. Ya, ya estaban empezando a pifiar aquí. Este momento hay que atesorarlo. Los coches. Los coches. Ay, gracias. Partió Doña I, chaval, un abrazo. Ya, esto no se va a arrepentir mucho, pero aprovechen. Gracias, Neyla. Para que sepan que no soy tan malo. De verdad, por fin un show de calidad muy alta. La coreografía encajó perfectamente en la música. Que esto que me gusta mucho en una coreografía, que todas las cosas pequeñitas en la música, tú tenías muy claro en tu coreografía, en tu baile. Ahora, solo como consejo, yo creo que a veces se te suban mucho los hombros y ahí pierdes un poco presentación. Pero igual un show muy, muy bueno y mi nota para ti es un 6. Un 6. La nota que puso el público, Jaime. Un 6, 2. 2. Y el promedio, Jaime. Un 6. Ahí está. ¿Cómo? Está todo bien. Esa energía demorada. Ahí está. Me lo devuelva. Ahí está. Adelante, Jaime. Se recogió. Muy bien. Muchas gracias a ustedes en su casa porque es determinante la nota que le pongan también a cada una de las presentaciones de los bailarines en este caso. Y luego un trío de cantantes. Jaime Dabañino. Sí. Se presenta a continuación en el escenario de Rojo. Se presenta en Rojo. Geraldine Muñoz, opción 15. Quieres ser mi amante. Decirte quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Y en mi alma nacen solo blancas, salen de esperanza. Sueños que son amor, son sueños que son amor, son sueños que son amor, son sueños que son amor. sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Y quiero morir, y quiero morir, pero contigo, y quiero morir, y quiero ser mi amante. Aún hasta que hable el último de nuestros jurados. Felicitaciones. Maistel Montenegro, disculpe. Jaime, es momento de evaluación. Momento de evaluación. ¿Qué es lo que tiene la palabra? Bueno, un bonito trabajo de Paz de D, realmente, Geraldine. Todavía estás un poquito inquieta y preocupada con los leads, pero tienes que confiar más cuando hay un buen partner que te va a recoger bien y que te va a atrapar bien. No te asustes con eso. Mi nota para ti es un 5-8. 5-8. Mi nota para Geraldine, por favor, Consuelo Schuster. Geraldine, fue una muy linda puesta en escena. Creo que te conectaste, además, con tu partner, así que estuvo muy bonito. Lograste transmitir, a mí me llevó. Así que mi nota para ti es un 5-6. 5-6 para Geraldine. Neylas Katinas, su opinión y nota para Geraldine, por favor. Geraldine, me gustó mucho la segunda parte del show. ¿Por qué? La primera parte era demasiado cargada con los lifts. El lift es bonito, pero el baile es más entre hombre y mujer y no solo subir, bajar. Y además, cuidado, en los lifts pierdes la posición de tus piernas, de tus pies. A veces es descuidada. Mi nota para ti hoy es 5-2. 5-2. La nota del jurado, sumada a la del cuarto jurado en la casa, ¿qué puso qué nota, Jaime? El público puso un 5-5, promedio final 5-5. 5-5. Es más baja que la nota de Nana Arcil, por lo tanto, hasta este momento, ella estaría pasando a capilla. ¿Qué dice su coach, por favor? A ver, yo en realidad quiero destacar algo. Al igual que Alan y Geraldine, ellos se arriesgan a hacer cosas diferentes al estilo que manejan. Y eso también es notable. Y corren un riesgo, sí, es evidente. Pero también es una apuesta. Y eso también tienen que tomarlo en cuenta, porque no todos lo están haciendo. Se están asegurando con lo que realmente manejan. Y esta competencia, los bailarines tienen que mostrar versatilidad. Y por eso lo destaco. Ahora hay que trabajar nomás. Vamos a ver los detalles que ya habíamos conversado. Pero estupendo, a mí me gustó tu presentación. Y fuerza nomás. Muchas gracias. Nos va a ir bien. Vamos, que se puede. Muchas gracias, Yamna Lugos, coach de Geraldine Muñoz. Vamos a ver ahora la presentación, la tercera, este segundo trío de bailarines. ¿De quién? Jaime Dabañino, perdón. ¿A quién tenemos en capilla hasta este momento? Tenemos en capilla, lo vamos a ver en pantalla. Felipe Galindo y Alan Caniuman. Son ambos cantantes y bailarines. Están en capilla. Se va a sumar un segundo bailarín más, después de que veamos la presentación justamente, de quien usted nos dirá. A continuación, Jaime, ¿quién se presenta en el escenario de Rojo? ¿Se presenta en Rojo? Matías Falcón, opción 23. Señora. ¡Aplausos! 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 Señora. Señora, la estoy amando sin medir las consecuencias, señora. Sin medir las consecuencias, sus besos son las culpables de esta tan loca experiencia, señora. Señora, la estoy amando sin medir las consecuencias, señora. Señora, la estoy amando sin medir las consecuencias, señora. Señora, la estoy amando sin medir las consecuencias, señora. Cuando estoy en tus brazos, no existe el mundo de amor profundo. Ay, sí, señora, señora, es mi pecado. El sentirme de usted enamorado Por ser su amante eterno Será de invierno Matías Falcón, opción 9 Matías Falcón, opción 4 Es quien se ha presentado en este segundo trío de bailarines Usted puede seguir votando en su casa Donde quiera que esté Neylas Cátinas, es momento de evaluación Jaime Momento de evaluación Su nota por favor Matías vuelva ¿Sabes qué? Me gustó esta interpretación moderna de Cueca Yo creo que te quedó muy bien Además te ves muy bien En este, como la ropa y todo Te queda bien Además no tienes que estar muy recto Que es tu problema Ahí puedes bailar un poquito más así Lo hiciste muy bien Mi nota para ti hoy es 5,5 5,5 Consuelo Schuster, su nota por favor para María Falcón Sí, también me pareció muy interesante la propuesta que hiciste Creo que además tuviste una buena ¿Cómo se puede decir? Como te comprenetraste con tu compañera Estuvo bonito lo que hicieron juntos También mi nota para ti es un 5,5 Muchas gracias Consuelo Presidenta Arturado Maite en Montenegro Cuando inclusionan en estilo y en formas distintas Matías, eso es interesante Me pareció, hiciste un buen trabajo Cuida en la interpretación Que de repente tienes una sonrisa Muy ganadora de competencia Que a veces no empata mucho Con la interpretación de la historia De lo que estás haciendo Cuida eso Mi nota es un 5,9 Muy bien 5,9 Hay nota del jurado Y hay nota del público Sí Un 6 El público Y el promedio Jaime 5,7 5,7 Si me puede Hay más de 23,000 personas Que votaron Que pusieron nota Durante su presentación Quiero mandar un saludo A la gente de Arica Que me está apoyando Ahí en el norte Y a toda la gente Espero que les haya gustado Mi trabajo Hoy día Representando al Forbio Chileno Y estarán muy contentos también Porque usted No va a pasar a Capilla Usted vuelve al Clan Rojo ¿Quién es su coach, Matías? La hija Está contenta Muchísimas gracias Felicitaciones Y probablemente no tanto Pero tiene cosas que mejorar El jurado ha sido claro Es Geraldine Quien en esta oportunidad Geraldine Muñoz Pasa a Capilla Pasa a Capilla Así que salga todo Usted pasa Vale Vamos A continuación Presentamos al segundo trío de Cantante Jaime Así es Se presentan Hoy en rojo Jorge Núñez Ronald Pérez Y Gabriela Casitúa La gente está preguntando Por el ranking De popularidad Jaime Vamos a revisar Cómo está el ranking Con las votaciones Y también El apoyo del público Lo vemos en pantalla Mucha atención Para quienes están En la casa a esta hora Estamos en vivo Y en directo Cantantes Así es Aquí están los cantantes En primer lugar Carla Con la opción número 3 Con un 28,7 Ahí perdón Está Juan Ángel Con un 22,4 La opción 10 Millaray Con la opción 6 Con un 16,3 Doari Con un 15,7 Opción 4 Jorge Con 11,3 La opción 9 Más abajo está Gabriela Con un 10,6% La opción 12 Andrey Con un 9,1 La opción 5 Jamie Con un 4,8 Opción 11 Más abajo Carla Con un 4,3 Opción 3 Y al final final Ronald con un 4,2 La opción 7 Y Ashley Con un 1,3 Opción 2 Digamos que esto es relevante Porque el día miércoles Ustedes ya saben ya Pasó la primera semana El día miércoles Gracias a la votación De popularidad Que puede ser en cualquier minuto Desde usted Se levanta Hasta que se acueste En la noche Puede darles inmunidad Y no hacerlos pasar A la capilla El segundo trío De bailarines Ya ha sido presentado Y corresponde Al primero presentarse Y es Se presenta en rojo Jorge Núñez Opción 9 Si nos deja Nos vamos a querer Toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Encerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Jorge Núñez Opción 9 Jorge Núñez Y el agradecimiento especial También para los mariachis Que acompañan la presentación De este primer Representante Del segundo trío De cantantes Es momento de evaluación Jaime Momento de evaluación En rojo Queremos escuchar Su comentario Y nota Consuelo Schuster Jorge Estuviste Mucho mejor Que la vez pasada Siento que tomaste Lo que te comentamos Hubo El movimiento Estuvo perfecto Te conectaste Con la canción También Creo que Hay algunos detalles De finales De frase Que tienes que tener cuidado Sobre todo Cuando haces un feel Y terminas de repente En una nota Que quizás Hay que cuidarla Un poquitito más Yo te diría Que cuidaras eso Pero en general Muy buena la presentación Mi nota es un 5-7 Un 5-7 Consuelo Schuster Mientras el público Sigue evaluando La presentación De Jorge Núñez Maitén Montenegro Su nota Propio Estuviste propio En este estilo Que es difícil Que es de respeto La verdad Este estilo Lo manejaste bien Problemas de abinación Tuviste Notas bajitas Fajajitas De repente Pero por lo propio Del estilo Es que yo te doy Un 5-8 Muchas gracias Maitén Un 5-8 Neila Skat Jorge lo bueno Lo bueno de ti Es que se sienta Que tú te sientas Muy cómodo En el escenario De verdad Que esto es lo mejor Y además Tiene una proyección De voz Bastante fuerte Mi nota para ti Hoy es 5-6 Muy bien La nota del público Jaime ¿Cuál es? 5-6 Evaluó el público Y el promedio final Es 5-7 5-7 Para Jorge Núñez Pues quiero agradecer A mi mariachi Que me acompañó Directamente Desde Guadalaraja Desde México Un aplauso para ellos Gracias Muchas gracias Coque Felicidades Sigue en el plan rojo Vamos a ver La presentación De sus dos compañeros De Gabriela Y de Ronald ¿Quién se presenta A continuación En el escenario rojo Jaime? Se presenta en rojo Ronald Pérez Opción 7 Traicionera ¡Epa! Te quiero así Deliciosa Insospechada Porque creo en Tu palabra Porque yo siento Que aún te necesito Porque me alteras Las ganas Hoy te quiero así Es suendosa Y delicada Tanto alegría Y nostalgiar Porque mi voz Y mi espíritu Se agitan Cuando dices Que me amas Porque tu amor Como es verdad Sale del alma Me despierta Los sentidos Y de pronto Desnubrimos Es que la piel Se encienden Llamas Ay, bien Tu amor Me hace bien Y ay, tu amor Me desarma Ay, tu amor Me controla Me endulza Me encanta Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Ronald Pérez Opción 7 Ronald Pérez Opción 7 Se juega también Su opción En el escenario de rojo El color del talento Gracias Ronald Es momento de evaluación Jaime Momento de evaluación Maitén Montenegro Maitén Montenegro Su comentario y nota Para Ronald Eh, Ronald ¿Qué pasó? Que yo te sé Mucho más Más cantante Mucho más seguro La verdad Es que aún no encontré Que manejaste Esta canción Tan, tan bien Ignoraste terriblemente A tremenda niña Que tenías al lado Estabas nervioso Parece No sé si cantas Habitualmente este estilo ¿Cantas este estilo habitualmente? No habitualmente Pero lo quise tomar Como un desafío Hacer algo diferente Ya, perfecto Desde esa manera Me parece bien Y mi nota es un 5-5 Un 5-5 Gracias, Maitén Su nota Consuelo Schuster, por favor Eh, Ronald Sí creo que Eh, te conectaste más Esta vez Que la vez anterior Lo disfrutaste más Pero descuidaste mucho La afinación Ten cuidado con eso Eh, te destemblaste En algunos momentos Y, y nada Solamente tener O sea Al No descuidar La parte técnica Por solamente disfrutar Pero Yo siento que estuvo Mucho mejor Que la vez pasada Mi nota para ti Es un 5-5 2-5-5 Entonces Y el público Lo está promediando Con un 5-1 Hasta ahora Puede seguir evaluando Hasta que termine De hablar usted Neila Skatinas Su nota Querido Ronald Me decepcionaste Esta noche Si ya dijeron Mis compañeros Que estaba Muy desafinado De verdad Que No era lo mejor De ti Mi nota para ti Hoy es 4,9 5-5 5-5 4,9 Y un 5-1 Que le ha puesto el público ¿Cuánto promedia eso Jaime? 5-3 5-3 Gracias Ronald Usted puede pasar al clan Podemos pasar para allá No está dicha la última palabra La nota más baja Es la que va A Capilla Donde están por el momento Felipe Galindo Alan Kanyuman Y Geraldine Muñoz Uno de los tres cantantes Que se está presentando Pasará a Capilla La última presentación Usted haga los honores Jaime Se presenta en rojo Gabriela Gassitua Opción 12 Con el pianista Director artístico Álvaro Vélez Without You No, I can't forget this evening Or your face as you were living But I guess that's just the way the story goes You always smile But in your eyes Your soul shows Just he chose Just he chose Oh, I can't live Living is without you I can't give Can't give anymore I can't live If living is without you I can't give No, I can't give Can't give anymore No, I can't live No, I can't live No, I can't live I can't give Can't give anymore Gabriela Gassitua Gabriela Gassitua Opción 12 Y en el piano acompaña Álvaro Vélez Álvaro Vélez Gabriela Gassitua Muchísimas gracias Vamos a cerrar Este segundo trío Ya viene 24 horas central Jaime Es momento de evaluación Un momento de evaluación en rojo Maistel Montenegro Ustedes me llaman Gabriela Tienes que cuidar los bajos Los matices suaves Tú eres una cantante de ataque Porque si además cantas en un metro En un bus En cualquier parte Tienes una tremenda potencia siempre Debes cuidar las partes Los matices bajitos Eso Pero mi nota para ti Es un 5-9 Gracias Maite Le pido solamente su nota Consuelo Y que reserve el comentario Porque tenemos que ir Con 24 horas centrales Un programa en vivo Esto va a pasar Muchísimas veces A usted en público Su comprensión Por favor La nota Gabriela Mi nota para ti Es un 5-7 Muchas gracias Consuelo Neyla Skatina Su nota para Gabriela La sitúa Por favor Gabriela Nunca te noté tan desafinada Como hoy Mi nota para ti Es 4-9 4-9 La nota del público Jaime 5-4 Promediado con el jurado 5-5 Es decir Tenemos A uno de los tres cantantes Que se va a capilla Que tenga la peor nota ¿Quién es Jaime Dabañino? Tiene la peor nota Ronald 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 Pérez Ronald Pérez Pasa a capilla Nuestro oficial Detective de la PDI Ya No será la No será la La primera vez Que tiene que Pasar una misión Todos hoy Muchísimas gracias A ustedes también Al jurado Consuelo Schuster Maite Montenegro Neyla Skatina A nuestros coach Cristiano Caranza María Jimena Pereira Daniela Castillo Icha Yamna Y Leandro Martínez Ya viene 24 horas central Desde acá le decimos Hasta mañana A las 7 de la tarde Cuando una vez más Les digamos Bienvenidos Esto es rojo El color Del talento Muchas gracias Buenas noches Subtitulado 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 Subtitulado